Estamos con nuestro amigo Jorge Campillo, lanzador que por mucho tiempo estuvo destacando en la pelota mexicana y también en el béisbol de las ligas mayores. Jorge, platícanos tu incursión primeramente con los marineros de Seattle, parecía que no ibas a tener consistencia, aunque después llegó tu buena chance con Bravos de Atlanta. Primero platícanos tu inicio con marineros. Bueno, fue el 2005 después de la serie del Caribe que hubo en Mazatlán, nuestro pueblo gozada en Mazatlán de hecho. Ahí fue, el marineros tuvo acercamiento conmigo y compraron mi contrato con los tígeres. Voy a AAA y en mayo me subí a Grandes Ligas. He hecho muy poco, ese año fue el año de mi lesión. Me lesioné y tuve un año de inactividad, pero ese año fue cuando cumplí mi sueño de jugar Grandes Ligas. Ya después de ahí se vinieron, estuve tres años con ellos y cuando salgo de ahí y voy para Atlanta es cuando se me da la gran oportunidad de ser áudio. ¿Pensaste ante la poca oportunidad que estuviste en marineros, pues regresar mejor a la Liga Mexicana? De hecho sí, cuando estuve en el departamento con Atlanta estuve muy cerca de regresar. Creo que me ayudó mucho estar con mi familia, mi esposa y me ayudó mucho de no te desesperes. Pero sí llegué ese momento de desesperación, ver que como que ya no vas a dar más, te quieres ir a tu lugar de confort, que es donde te sientes a gusto. Pero gracias a Dios me quedé y fue lo mejor que pude haber hecho, fue mi gran año como es. Oye, aquella gran temporada que tuviste en AAA, donde hasta fuiste galardonado, platícanos un poco de ella. Sí, eso fue el 2007, estuve todo el año en AAA en la Liga del Pacífico, que es la Liga que se habla, que es una Liga muy bateadora. Y sí, me tocó ganar la Liga de Efectividad de la Liga y muy contento porque fue un logo, venía también de ser una Liga Mexicana también del Pacífico. Entonces, esos son logos que se quedan guardados ahí. Oye, posteriormente llegas a Los Bravos de Atlanta, donde formas parte de la rotación junto a dos leyendas como Jonas Maltz y también Tom Glavin. Sí, claro, para mí fue como un sueño porque ya que era un equipo que yo seguía desde chiquito, entonces fue un sueño jugar al lado de esas figuras y compartir con ellas y ser parte de su rotación. Entonces, para mí yo siempre vi que fue una bendición haber quedado en el equipo porque para respetar Bobby Cox me arrojó y le gustó mucho mi estilo desde que llegué. Y hablando de Bobby Cox, un manager siempre polémico, ya alguien del Salón de la Fama, de Cooperstown, te trató muy bien y siempre estuvo contento con tu desempeño Bobby Cox. Sí, siempre hasta la fecha seguimos teniendo un poquito de contento ahí cuando lo veo, lo he visto y lo saludo siempre con mucho cariño. Para mí, te digo, fue una bendición porque el estilo que yo usaba para jugar no a todo el mundo le gustaba, pero a él le gustó y me dio mi oportunidad y me dio confianza. Oye, ¿y cuál fue el bateador con el cual batallaste más en las Grandes Ligas? Así que se me viene a la mente, creo que algo de fútbol, me dio como unos 2 con 2. ¿Y cuál es el momento que más recuerdas de tu carrera, tanto en Grandes Ligas como jugadora en México? Una anécdota bien bonita es, cuando fue el día del padre, fue una anécdota que me apagaba por mí al hotel, lo noté muy nervioso y él me iba a dejar al juego, me tocaba pichar. Y me dice, le digo, ¿estás nervioso? Y me dice, sí, ¿por qué? ¿Por qué vas a pichar? Lo tranquilo, yo lo estaba tranquilizando a él y cuando le digo, voy a poner un juego, te lo voy a dedicar y de hecho fue mi único juego concreto que piché en Grandes Ligas y fue una de las cosas que más recuerdo bonitas y cuando piché en San Diego ante mi familia, casi 40 abuelos que tuve que dejar ahí. Oye, y por último, Jorge, la gente se pregunta, ¿por qué el Popeye se retiró tan joven? Yo soy de las personas que cuando creo que ya no puedo llegar a lo más alto en las cosas que hago, creo que es tiempo de empezar nuevos proyectos y le di todo mi tiempo a mi carrera, le di 20 años y yo creo que era tiempo de dedicarme a otras cosas. No me quedo con nada, no me quedo con nada que hacer, di todo y me quedo tranquilo, prefiero salirme yo del béisbol y que no el béisbol me saque a mí. No me quedo con nada, no me quedo con nada.